Bueno, sigo por ahí, ¿me gusta la rumpita o crea algo más serio? ¿Más serio? Uh, un miembro Fíjate conmigo, Tony ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, muchas gracias! Con lágrimas hasta los labios yo he visto a un hombre morir, con lágrimas hasta los labios. Él siempre era feliz, porque nadie hizo daño, que falta, que falta, Dios mío, de mi alma, que falta, no era así. Gracias.